Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando las esquilas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y lejos del bullicio distinto, sordo, raro, del domingo cerrado, del coche de las cinco, de las barcas, del baño, en el rincón oculto de mi huerto encalado, entre la flor, mi espíritu errará callado. Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Amén